Es una inversión enorme que hizo la comuna de Dombal, la verdad que es algo que precisaba nuestra población. Y bueno, gracias a ella tenemos nuestro pueblo, una ambulancia de alta complejidad, donde bueno, va a estar toda nuestra comunidad protegida. Y déjame comentar también al canal, que también hemos sumado a esta ambulancia de alta complejidad, las dos de media complejidad que tenemos, el helicóptero sanitario junto al corredor vial número 6. Es una de las noticias de la semana. Es una de las noticias de la semana, sí. Así que bueno, lo hemos incorporado. Y ya, gracias a Dios, ya lo tenemos en pleno vuelo para cuando lo precisemos. ¿Esto va a ser a partir de septiembre? ¿Ya está firmado el convenio? ¿A partir de este momento ya, digamos, se puede hacer uso? Uno quiere que no, lógicamente, teniendo en cuenta para lo que significa y sirve, pero ¿ya está el convenio firmado? No, no, ya está el convenio firmado y ya en este momento cualquier personal que lo precise, cualquier ciudadano que lo precise, ya puede venir. ¿Es una empresa de Buenos Aires que conocían? ¿Es la misma que trabaja sobre otro corredor? Es una empresa de Rosario, es la misma que están implementando toda la región. Así que Bombal ya, si Dios quiere, con todas las comunas que representamos al corredor 1.6, las vamos a tener en nuestra localidad. Esto viene a sumar al equipamiento que ya teníamos de años, que tiene varios usos. Y bueno, obviamente que esto viene a reforzar esa situación tan vulnerable en la población y tan sensible, que es el traslado de pacientes en situación crítica. Lo que sumamos en este caso sería la alta complejidad, con que está equipada esta unidad, cosa que las que teníamos no lo eran así, simplemente eran unidad de traslado con un equipamiento de una mediana complejidad. Entonces, ahora con esto suplimos esa necesidad.